En cachorros y perros viejitos se observa una mayor sensibilidad a bajas temperaturas debido a deficiencias. En la programación de nuestras noticias tenemos más reportes, otra información. Voy a platicar ahorita unos minutos con regidores del ayuntamiento Adriana Díaz y está también con nosotros el regidor Alfredo Chávez. Antes de esto, Rosalba Salcido en la redacción de nuestras noticias. ¿Qué hay de información el día de hoy? Te escucho, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Marco. Mira, la nota en cuestión de política de esta semana la dieron los senadores emanados del PRI, Graciela Ortiz, Lilia Merodio y Patricio Martínez, quienes por sus posturas en torno al gasolinazo y además el respaldo que dieron a la reunión convocada por Corral, y la cual culminó en la solicitud que hizo o hará hoy en la Conago, pues fueron señalados como por tener un distanciamiento o emprender una campaña en contra del líder nacional del PRI. Sin embargo, el mensaje y lo que se siente aquí en la entidad es que manifestaron un apoyo a sus representados aún en contra de su partido en el tema del incremento del precio de la gasolina. Este incremento en el precio de la gasolina ha motivado un rechazo generalizado que aprovecharon los senadores para dar su apoyo a los representados a pesar de cómo se emitió el voto en cuanto a la reforma energética. Este tema que ahora se mantiene, pues seguirá dando de qué hablar esta semana, no sólo porque el gobierno federal no está dispuesto a modificar los precios a los combustibles, sino además por las protestas que se esperan, o más bien que continuaron ya a partir de hoy. Este, una de ellas de las organizaciones campesinas que hicieron la toma de instalaciones de dependencias federales en esta ciudad y en otros puntos del estado. La línea de acción de las organizaciones sociales y campesinas que iniciaron las movilizaciones, entre ellas está el Barzón y otra agrodinámica, y entre ellos también se habla de un grupo de campesinos, de organizaciones campesinas que se sintieron traicionados por los acuerdos de sus dirigentes con el gobierno de Corral. Entonces ellos también están convocando a una manifestación en Palacio de Gobierno. Y así continuará, Marco, este tema en cuanto al tema político y la injerencia de los senadores en el apoyo a sus representados. Perfecto, gracias, Rosalba, por esto. Como ya lo comentábamos en el resumen, bueno, pues una jornada, la del día de hoy, muy intensa en torno a estas manifestaciones, varias dependencias federales tomadas, manifestaciones en distintos puntos. Y sobre el mismo tema, están en la mesa de trabajo el día de hoy, regidores de Acción Nacional. Está con nosotros la regidora Adriana Díaz, a quien saludo con gusto. Regidora, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Marco Aurelio, muy bien. Un gusto saludarte, gracias, Adriana. Y el regidor Alfredo Chávez. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Marco Aurelio. Bien, platíquenos. Iniciaron ustedes un movimiento también en contra de este tema, que se califica, pues, el gasolinazo de esta representación popular que ustedes tienen. ¿Cuál es el objetivo? Y explíquenos qué es lo que están haciendo. Mira, te platicamos la acción que emprendimos el día de hoy. Es un amparo en contra de la Ley de Ingresos del 2017 de este año, que fue aprobada a finales del año pasado por los diputados federales, algunos grupos edilicios, que definitivamente, pues, no están viendo por el beneficio de los ciudadanos, ¿no? En esta ocasión, los regidores de Acción Nacional tomamos como propia una acción que el día viernes comenzó el regidor Alfredo Chávez, donde nos amparamos ante, ponemos a disposición de los ciudadanos el amparo ante esta ley, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Pues, el beneficio es ampararnos en contra de estos, este doble impuesto que nos están cargando en el precio de la gasolina, con el fin de poder demostrar al gobierno federal, pues, que lo que están haciendo es ilegítimo, ¿no? Sería específicamente contra esto del incremento de la gasolina, y me imagino que no en contexto general de la Ley de Ingresos. Sí, así es. Específicamente dentro de la Ley de Ingresos se aprueba un rubro donde se especifica este cobro doble del impuesto de tanto el IVA como el IEPS en el precio de la gasolina, y entonces, específicamente, nos vamos a ir a estos artículos donde promovemos que los ciudadanos se amparen, asistan a estos módulos que tenemos ahorita de inicio, es en la Plaza de Armas, frente al Congreso del Estado, donde lo que necesitamos es su manifestación para poder, de querer ingresar a este amparo colectivo por medio de una firma de un formato que se les estará entregando y la copia de la creencia. ¿Es viable lo del amparo colectivo o tienen que ser individuales? Sí, es muy... es colectivo, es viable. En el Estado de México ya tenemos información que hay un juez que ya dio cabida a un amparo similar al que estamos promoviendo, y pues nosotros queremos apoyar a los ciudadanos, a los chihuahuenses, que no nos quedemos atrás y, en este caso, pues apoyarlos a que puedan recuperar este recurso. Muy bien. Regidor Alfredo Chávez, escuchábamos en días anteriores, en el contexto general de toda esta información, que hay países y miembros de la OCDE que han hecho lo propio, han hecho lo mismo, han retirado cualquier tipo de subsidio del Estado al precio de los combustibles, han liberado los precios para la competencia comercial, pero también han reducido la carga fiscal. Aquí el tema es que la reducción de una carga fiscal a los combustibles en México no se dio, se dio lo otro, pero no la reducción en la carga fiscal. Fíjate que buen tema tocas en ese rubro. Comentarte que ahorita, revisando las noticias nacionales, revisé el Excelsior, y, curiosamente, la deuda de los Estados suma 245 mil millones de pesos. Es prácticamente el 85% de lo que se pretende recobrar en la gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos actúan mal y quien paga los platos rotos son los ciudadanos. Comentarte que este amparo es una forma de expresión de los ciudadanos, que queremos hacerlas sentir así, una forma de expresión para decirle al señor presidente, para contestarle más bien, y nos preguntó cómo lo íbamos a hacer o qué podemos hacer nosotros. Bueno, pues vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano de acudir a tribunales, porque lo que estamos viendo, evidentemente, no sólo es un desorden administrativo que tiene el gobierno federal en cuestión de su deuda y su gasto, pero además estamos viendo que es ilegal el cobro de la gasolina y de este impuesto. Decirte que tenemos muy claro el tema jurídico, es una doble tributación, por un lado nos cobran el IEPS y por otro lado nos cobran el IVA. Además, por la premura que tuvo el gobierno federal de liberar ya los precios de la gasolina, se les olvidó que en la ley de ingresos nos quitaron la base grabable. Entonces, los que hicieron, nos ayudaron, hicieron el favor de hacer este amparo, que son abogados exitosos y renombrados de aquí de la ciudad, fiscalistas, uno de ellos, nos decían, bueno, que nos fuimos por la parte procesal. Este amparo no es ni contra la reforma energética o contra la reforma fiscal como tal, es exclusivamente contra la ley de ingresos en este rubro que comenta mi compañera. Decirte además que vamos a estar dando la batalla jurídica, como es un amparo en contra de la ley, tenemos 30 días desde su inicio, pero decidimos que el 23 vamos a presentar este amparo colectivo a fin de poder subsanar cualquier cosa que nos indique el juez federal. Los ciudadanos que quieran participar en esto, que quieran sumarse a esto, ¿qué requisitos deben de cubrir? Nada más su credencial de elector, su copia de la credencial de elector y su firma en el formato que nosotros ya tenemos. ¿El formato qué va a decir? El formato es nada más la autorización, es básicamente la demanda del presidente de la república por parte de un ciudadano, hay que recordar que el amparo es eso, es un juicio de garantías, es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de defendernos ante un abuso del gobierno. Sin embargo, tendría que pasar todavía todo el proceso jurídico y que algún juez federal, como lo comentaba la regidora, diera una resolución de una suspensión. Hay varios momentos en el tema del amparo. Decirte que, precisamente lo comentaba ahorita mi compañera la regidora Díaz, el viernes tuvimos una buena noticia, un juez en el Estado de México, o creo que en la Ciudad de México, admitió el primer amparo de este tipo. Quiere decir que vamos a impulsar otro referente más en el país. Mucha gente está sumando a esto, colegios de abogados, instituciones civiles, incluso están dejando los formatos de amparo en sus páginas de Facebook, en sus redes sociales, porque creemos que esta es la expresión de que se tiene que dar en cualquier democracia, defender lo que creemos que es injusto en tribunales. Efectivamente, viene un proceso largo, viene un proceso donde estamos partiendo del peor escenario. Creemos que la razón jurídica nos asiste, que la razón social también nos asiste, y bueno, vamos a agotar las últimas instancias. Esto tiene dos escenarios, Alfredo, estoy platicando con el regidor Alfredo Chávez y la regidora Adriana Díaz, del grupo de regidores de Acción Nacional. Tiene dos escenarios, uno, el estrictamente jurídico, y por otro lado, el político. En este último, ¿cuál es la coincidencia que encuentran con sus dirigentes de partido en este tema? Bueno, mira, el día viernes estuvo nuestra dirigente municipal acompañando a Alfredo a presentar este amparo en los juzgados. Obviamente tenemos el apoyo de nuestra dirigencia municipal y todo lo que se refiera a un apoyo solidario hacia los ciudadanos, pues obviamente el Partido Acción Nacional tiene dentro de sus principios, pues es obviamente lo que nos rige, y este es uno de esos casos y vamos a trabajar y vamos a darle seguimiento a este amparo que se estará presentando el día 23 de enero hasta que llegue a sus últimas consecuencias que sabemos que será favorable a los ciudadanos de Chihuahua. Y eso se los pregunto, Alfredo, Adriana, porque debemos de apuntar también que este es un asunto que fue llevado a cabo en el Poder Legislativo Federal, en la Cámara Baja y Alta, y en ambas cámaras, bueno, hay representación de todos los grupos parlamentarios y del Partido Acción Nacional, del PRI, PRD, etc., en donde en ocasiones también han participado en la construcción de estos reformas y movimientos legislativos, ¿no? Fíjate que yo creo que este tema está abriendo varios debates a nivel nacional. El primero es justamente eso, la coincidencia en algunos temas, por supuesto en las cámaras, pero también la coincidencia que hoy se ve en este tema del gasolinazo entre algunos actores políticos que han sido contrarios en la mayoría del tiempo. Y lo digo claramente, el senador Martínez García, que es del Revolución Institucional, el gobernador del Estado y los diputados de Acción Nacional están en contra de este gasolinazo. Yo creo que aquí este tema es un punto de partida para cambiar un problema de fondo, Marco, y lo que es que tenemos que tener un nuevo federalismo hacendario en el país. No se puede que el 95% de los ingresos los recludo de la Federación y los municipios y los estados nos estén dando las miradas. Bien, regidores, pues muchas gracias por la presencia, por esa información y estaremos atentos, Alfredo, Adriana, a lo que ocurra de ver cuál es la respuesta de los ciudadanos. En la hipótesis debiéramos estar ahí todos formados, ¿no? porque este es un asunto que supera finalmente a siglas y a colores de partido porque, pues bueno, todos los ciudadanos nos vemos afectados no simplemente por el alza de los combustibles sino por la escalada de aumentos que se vienen en servicios, en alimentos, etcétera. Ya veremos qué respuesta hay y cómo nos conducimos los ciudadanos. Sí, te agradecemos mucho la invitación, Marco Arellio, y un saludo a todos tus radioescuchas, ahí estaremos esperándolos a partir de las nueve de la mañana todos los días en la Plaza de Armas hasta el día veintitrés de enero. Muy bien, Alfredo, gracias por la presencia y algo más que quieras decirnos. Gracias por la invitación, nomás pedirle a la gente que nos acompañe a este amparo y que ejerza su derecho ciudadano. Gracias a los regidores como ya escucharon ustedes con esta información. Continuamos. Esto es Radio Rama Noticias.